DJ Remy produciendo Esta noche salgo pa' la calle No quiero que nadie me hable de amor No me importa que de mí la gente hable Ninguno de ellos sufre mi dolor Esta noche salgo pa' la calle No quiero que nadie me hable de amor No me importa que de mí la gente hable DJ Remy produciendo Ninguno de ellos sufre mi dolor DJ Remy produciendo Esta noche salgo pa' la calle No quiero que nadie me hable de amor No me importa que de mí la gente hable Ninguno de ellos sufre mi dolor Esta noche salgo pa' la calle No quiero que nadie me hable de amor No me importa que de mí la gente hable DJ Remy produciendo Ninguno de ellos sufre mi dolor No creo en amor No, no Yo no estoy el senso y ya no quiero dolor Creo que Cupido a mi solo flechó Mi mejor amigo viene siendo el alcohol Adiós Gracias por ver el video.